Nuestra noticia presenta... Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solonegocios Radio. Mi nombre es Taneliviar y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y si tienen algún mensaje, alguna duda, algún comentario, lo pueden enviar a través del WhatsApp 656-609-0690 o a través de las redes sociales también estaremos al pendiente. Y bueno, el día de hoy es día jueves, día de UTECH Border. Y en temas de tecnología e innovación, el día de hoy vamos a hacer hincapié en temas del Internet de las Cosas. ¿Y qué es eso de Internet de las Cosas? Probablemente muchos no sabemos ni siquiera a qué nos referimos o si alguien lo menciona, nosotros a lo mejor no vamos a tener idea de qué están hablando. Y bueno, para esto, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Lo presento, Héctor Núñez, bienvenido, emprendedor tecnológico. Y pues ahora sí que el día de hoy a mí me gustaría platicar este tema contigo porque en tu trayecto profesional has trabajado ahora sí que temas de emprendimiento, pero siempre enfocándote en tecnología. Cualquiera del área, o creo que yo así lo veo, en cualquier área en la que te has enfocado, tiene que ver algo la tecnología. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal, Tania? Saludos. Sí, definitivamente todo lo que me ha tocado estar involucrado, sobre todo en proyectos de innovación con ingredientes tecnológicos, ha tenido la parte esencial del ecosistema del Internet de las Cosas. Y como bien decías al inicio también, lleva, hoy en día tiene nombre y apellido y le pusieron Internet de las Cosas, ¿no? Que es literal tener todas las cosas conectadas a Internet, ese es el objetivo. Pero estoy hablando de hace unos 5, 8, 10 años, me tocaba a mí ser parte de los precursores sin saber que se iba a llamar Internet de las Cosas, o apenas estaba ese ecosistema emergiendo. Y pues prácticamente fui empapándome cualquier proyecto, cualquier innovación que me tocaba estar involucrado, ponerle ese ingrediente, ¿no? Y hoy en día pues ya toma mucho más auge, ¿no? Y tiene más sentido sobre todo. Y bueno, es algo interesante saber también de lo que tú trabajas, porque bien tú pudieras en temas de emprendimiento, de negocios, alinearte a lo mejor a otras áreas, ¿no? Que no tengan que ver con tecnología. Sin embargo, pues ahora sí que, pues referente a tu carrera mecatrónica, creo yo que, pues también la pasión que sientes por la tecnología te ha inclinado a esta área. ¿Con qué comenzaste, Héctor? Pues mira, mi primer proyecto como cuando era estudiante, y te decía que yo no sabía que había ese ecosistema que se llamaba Internet de las Cosas. Mi primer proyecto fue, quería yo ver qué sentido tenía combinar la música con el cuerpo humano, con los movimientos del cuerpo humano. Yo era estudiante y empecé con esa curiosidad, ¿no? Empecé a hacer un gadget, que es un dispositivo que se incrusta en el cuerpo de la persona y con los movimientos empieza a interpretar algún efecto. Puedes crear música, puedes editarla, controlarla con los movimientos. Todo eso obviamente daba pie a que existiera una nueva modalidad de crear música en escenarios físicos, como conciertos, cantantes, que al mismo tiempo que están cantando o haciendo la música, con los mismos movimientos puedan editarla, subir volúmenes, controlar luces. Y todo eso, sin yo saber, como te decía, tenía que tener una interfaz, una nube conectada con el Internet, ¿no? Entonces, prácticamente las personas se convertían en nodos de sensores, donde esos sensores se iban a una nube y después la computadora los interpretaba y mostraba un efecto, ¿no? Entonces, ahí yo empecé a ver que tenía mucha potencia este ecosistema. Ya después empezaba, en su momento, China, que es, por ahí está la proveeduría número uno en el mundo de este ecosistema, en Hong Kong. Y empezaba yo a ver que ya empezaban a sacar más, 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 más proyectos enfocados en ello, ¿no? ¿Qué te digo? Empecé a crear otros dispositivos también. Un selfie stick inteligente, estos que usas para tomarte las fotos con tu GoPro, con tu celular. Y, pues, yo le quise añadir más allá, ¿no? Que sea inteligente, donde interpretar los movimientos de tu cabeza y ese selfie stick pueda mostrarte, pueda guiar la cámara de una forma autónoma con motores para que tú estés concentrado en el mundo real y el selfie stick esté grabando lo que tú desees, ¿no? Igual, las mismas conexiones, inteligencia. Y ya pasaron los años, yo me gradué y empecé a ver también que ya le estaban poniendo nombre y apellido al ecosistema, que es Internet de las Cosas o Internet of Things. Me tocó por ahí también ser parte de un speaker en estas pláticas o charlas que se llaman TEDx. Y precisamente hablé de eso. Mi charla que está en YouTube, ahí los hago la invitación de que la escuche. Se llama La revolución de la inteligencia hace posible la industria 4.0, ¿no? En ese momento que la industria 4.0, y creo que ahorita en unos momentos más, un compañero va a platicar, yo creo, más enfocado a eso, empezaba la industria a poner estos dispositivos en las máquinas análogas, ¿no? O en los sistemas de operación que todavía son un poco manuales, empezaban a poner dispositivos que los hacían inteligentes las máquinas, que no eran inteligentes, ¿no? Entonces, pues bueno, me fui empapando, me fui empapando, y hoy en día, pues ya me tocó realizar ya unos proyectos más serios, profesionales, para poner sobre los autos de transporte, en este caso como plataformas como que todos conocemos, ¿no? De servicio de transporte por medio de una app, poner publicidad a través del internet de las cosas, conectar la movilidad, y al mismo tiempo poner publicidad en el techo del vehículo, y todo en holograma, ¿no? No es ya en pantalla ni en publicidad estática, sino en holograma el efecto. Y bueno, eso ya también me dio mucho más alcance y exposición internacionalmente, ¿no? Que es de las cosas en resumen que he estado haciendo y estoy en mis cuidos, ¿no? Así es. Y bueno, es interesante destacar que, obviamente, desde que comenzaste, tú estabas muy joven, estabas en la universidad, y hay veces que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo podemos hacer o desarrollar esa innovación en el tema de la cámara que te seguía? Pues ahorita ya no es tan común, pero sí ya mucha gente lo busca, porque, ¿qué quiere? Pues ahora sí que grabarse, y quieren que la enfoquen. Entonces, tú ya lo estabas haciendo desde hace, ¿qué serán? ¿Ocho años atrás? No sé cómo. Ocho años. Tania, perdón que te interrumpa. De hecho, algo bien interesante que acabas de comentar. Ahora en el, yo me acuerdo que en el 2013 yo decía, no, este dispositivo todos le tienen miedo, nadie le entiende, no saben de lo que se trata, y valga que, valgame la expresión de que todo converge, ¿no? Porque ahora en el 2020 salen ya todos esos selfie sticks inteligentes al mercado, y me dio, de hecho me quedé muy emocionado porque logré ver mi proyecto ya en el mercado, este, por allá, por Europa, y pues cobró sentido, ¿no? y en ese momento no tenía sentido. Entonces, son cosas muy, que se, que se proyectan y se desarrollan como a ese corto, mediano plazo, o más bien mediano y largo plazo, y pues cobran sentido y la satisfacción de verlos en el mercado te dice que no estabas loco. Y sí, exactamente, eso es algo bien importante para las personas, yo creo que a la mayor parte o a muchas, este, nos ha pasado de que desarrollamos un proyecto, un servicio que le, que le brindas a la, a la comunidad, en este caso un producto, pero vas adelantado como 10 años, 8 años, a la comunidad en la que quieres impactar, y luego ya llega el momento, no sé, pasan, transcurren esos 8 años, 10 años, y dices, bueno, es que ahorita es el boom de lo que yo estaba haciendo hace unos años atrás, donde la gente a lo mejor todavía, como tú dices, le tenía miedo, no lo entendían, no era aceptado, y entonces, ¿cómo vives tú, como tecnólogo, esta situación de que tú desarrollas tecnología que no es aceptada en este momento, pero ese choque en el cual tienes que incluirlo dentro de la cultura, dentro del lugar, dentro del entorno donde tú lo estás promoviendo, y es evidente que en un futuro se hace masivo, ¿no? O sea, como está pasando ahorita. Sí, correcto, este, también cabe destacar que nuestro país, no sé si afortunado o lamentablemente, lo digo afortunado, porque el hecho de ser un país tercermundista, por así decirlo, sin ser despectivo, nos hace afortunados a los que nos gusta la innovación, a los que estamos desarrollando para área de oportunidad y poder ejecutar proyectos de esta naturaleza, ¿no? Y lo digo también de la forma desafortunada, porque, pues no te entiende también el país, ¿no? Los sistemas de gobierno, no existe un, las plataformas indicadas, digo, me tocó a mí estar en el Silicon Dragon en Hong Kong, donde el ecosistema está naturalito para emprendedores que quieran en cualquier ecosistema sacar sus proyectos en el mismo Silicon Valley en Estados Unidos, me tocó estar en Israel, en el Silicon Valley, ya ves que, bueno, los ecosistemas de innovación se dividen por países y tienen cada quien como el suyo, y yo veo ya, veo el contraste y la diferencia, ¿no? Hace sus pininos Guadalajara, aquí en México, en su momento Yucatán, pero el Bajío, que es una zona donde se genera mucha innovación y hay muchas empresas también que generan mucha disrupción tecnológica, pero, digo, es una de las formas del país como tal, como el sistema de gobierno que no entiende todavía muchos aspectos de la innovación, es como una barrera para nosotros a veces los emprendedores, ¿no? Si lo quieres ver como área de oportunidad, pues, a darle, pero va a haber muchas topes, este, porque el ecosistema a veces no se presta al 100%, ¿no? como en otros países. El ecosistema, y como tú también lo has dicho, el gobierno, creo que, o gobierno hablando de toda la infraestructura de México, no está preparada para cierta tecnología, ¿no? A lo mejor, no sé, a veces si es por miedo, si es por, no lo entiendo, pero retrasa ciertos avances tecnológicos aquí en la región. Bueno, nosotros nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial y regresamos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, seguimos aquí en vivo en Facebook y es cierto, o sea, actualmente, yo me acuerdo que hace tiempo y no, todavía no me queda muy claro, bueno, entiendo yo que el tema de tecnología de los drones, podemos usarlo los de, los que yo digo que son los de juguete, no los profesionales, no los que, con los que a lo mejor puedes hacer entregas a domicilio, no sé cuánto, cuánto peso debe de pesar estos dispositivos para que puedas usarlos aquí en la región, aquí en Juárez, principalmente, porque, porque están cerca del aeropuerto, porque tienes que cubrir ciertas normas de seguridad, etcétera, ¿no? Sí, correcto, de hecho, yo me acuerdo mucho, me tocó vivir en la etapa de, este, de Jordi con su empresa de 3D Robotics, no me acuerdo cómo se llamaba bien, 3D Robotics, me parece, este, que él se hizo millonario porque empezó él como al estilo Silicon Valley a desarrollar el prototipo de un dron, de un, de un artefacto no tripulado, controlado a forma, control remoto, y Pandale le tocó el auque precisamente de esa innovación y pues, olvídate, fue la demanda, se le hizo grande, que de hecho, son de los estragos de la innovación, como dices, porque, pues sí, todo muy padre al controlarte un dron, pero ya se, como se empieza a practicar y se empieza a hacer uso, este, se van dando cuenta que empieza a causar estragos que ya, que ya chocaron, que pueden sacarle el dedo a una persona si los toca, que, etcétera, ¿no? Pueden descalabrar a alguien, incluso, Dios no quiera hacerle algo, este, fatal, y ahí empiezan las normas, ¿no? Y también empieza una barrera para Jordi con su empresa porque, pues, reduce un poco, pero ya también se empiezan a sacar más aplicaciones en la industria, este, agroalimentaria, este, la industria, como dices tú, de delivery, este, etcétera, ¿no? En la milicia, en lo militar también. Y sí, digo, todos tenemos miedo al principio, nos causa sensación y al último empieza la regulación también de los gobiernos, nada, nada, este, nada ingenuos, ¿no? Ellos empiezan a regular todo también. Así es. Sí, pues, tan es así que ahorita ya las plataformas en línea ya igual se están siendo reguladas y para cualquier persona que quiera tener su e-commerce o vender productos por internet, pues, necesita tener ciertos, este, ya, ¿cómo se dicen? Pues, pagar impuestos primeramente. Primero que nada, pagar impuestos, aunque yo todavía no entendía bien eso, yo decía, bueno, pero es que unos ya pagan y otros no, ¿cómo le van a hacer? Unos van a pagar doble, triple, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, aquí estamos regresando al programa de radio en Solo Negocios Radio y seguimos platicando, seguimos aquí platicando acerca del tema del internet de las cosas y que hay veces que nosotros nos adelantamos un poquito en las novedades, pero hay veces que no, o sea, es cierto que como tú dices, Héctor, estamos atrás, ¿no? En tecnología estamos atrasados y a veces hay ciertas tecnologías que existen en otros países y que yo siento que nosotros por región, al ser mexicanos, también somos categorizados como que somos inventores, ¿no? creativos, entonces a lo mejor encontramos ese uso que no lo, que no lo habían visto en algún otro lugar, en alguna otra región y lo difícil aquí para nosotros es implementarlo, hacerlo realidad, ¿por qué? porque pues hay ciertos procesos, hay veces que tú ya lanzas tus ideas y de repente te detienen porque tienes que cumplir con ciertas normas, estoy de acuerdo, pero hay veces que son demasiados burocráticos y a lo mejor muy tardados los procesos, entonces eso como emprendedor o como empresario pues no te favorece, ¿tú cómo has visto en estos temas de tecnología qué tanto te conviene a ti implementar estos temas aquí en México o tú has visto cierto potencial de hacerlo primero en el exterior? Sí, muy buena pregunta, mira pues de hecho creo que hoy en día se torna más oportuno el hecho de estar inmiscuido en este ecosistema por las circunstancias de la pandemia, ¿no? De la nueva normalidad que incluso ya estamos asimilando y no tenemos escapatoria. Por supuesto que siempre va a ser mucho más favorable apalancarte de un país o hacer tus proyectos a mí me ha tocado y lo vivo en este momento en carne propia estar en un país que entiende que tiene el desarrollo que tiene los instrumentos legales de marketing de todo para que estas innovaciones se lancen y vayan al mercado de una manera satisfactoria pero también la nueva normalidad que nos está corralando hace que precisamente nos válgame la expresión nos acorralemos a entender que debemos de aprender a usar las herramientas así nunca hayas estado tú relacionado con ellos y eso ya viene a tornarse como oportuno aquí pues ya también yo creo que todo mundo se acorrala ya al mundo digital yo creo que todo mundo se acorrala a saber manejar un smartphone y esto lo digo porque esa es el primer la primera práctica del internet de las cosas el primer artefacto que se popularizó muchos y no sabían es el smartphone el smartphone es un aparato del internet de las cosas porque estás conectado casi en cuanto agarras una conexión o si traes datos estás permanentemente y va aprendiendo tu día a día el aparato de una forma muy inteligente y pues ese es el internet de las cosas te conectas con otras personas puedes tener interacción transferencias transacciones y bueno ahorita yo todo eso personalmente lo estoy capitalizando para usarlo a favor aquí en México que te digo los intentos se hacen a veces no se prestan mucho los instrumentos del gobierno como estos impuestos nuevos como el hecho de que ya no puedes reparar tu celular con esta nueva ley o que ya no puedes reparar tu computadora porque o sea digo la innovación nace y nace de los problemas de estar experimentando de estar de curioso pero bueno hay que para todos no la ingeniamos creo que el mexicano lo que sí tiene que no tienen otras culturas es el ingenio como dices nuestra capacidad de crear y de ingeniar cosas a los recursos que tengamos así es y bueno es importante este tema que tocas porque creo yo que para la mayor parte de las personas que estamos trabajando en temas de tecnología en nuestro caso a través de UTECH en temas de educación ¿cómo vas a enseñarle a un joven a un adulto a un niño cómo funciona a lo mejor una computadora si no la desarmas si no trabajas en ella entonces al respecto de esta ley de que ya no puedes reparar tus dispositivos electrónicos o digitales entiendo yo que de cierta forma o así lo quise ver no quieren que sea vulnerable a lo mejor no sé la privacidad la seguridad no lo sé pero te tiene o sea realmente una forma de nosotros innovar o de hacer algo mejor es ver en qué consiste y tan es así que hace unos meses hace unos años la NASA lanza una convocatoria donde dice bueno yo tengo mis patentes te doy mi patente destruyela hazla revísala y ve que algo nuevo puedes hacer con esto entonces es algo que nos va a afectar de cierta forma ¿no? Sí este pues bueno las grandes innovaciones han surgido de esa manera este y creo que por ejemplo yo yo en las primeras proyectos que me tocó hacer que les platiqué cuando estaba en la universidad eran proyectos que o sea a mí no me tocó crearlos alguien ya por supuesto que desde hace 20 años empezó con estos proyectos pero a mí sí lo que sí me tocó es perfeccionarlo y aplicarlo a otras nuevas iniciativas ¿no? y creo que fue por referencias por de alguna manera quiero decirlo sin malinterpretarme copiar lo que hacen los grandes ¿no? y mejorarlo no solo es copiarlo sino mejorarlo y creo que eso de ejemplo que pones de la NASA no solo la NASA creo también Tesla liberó patentes para que la gente los agarre a su propia conveniencia y los desarrolle y los mejore ¿no? creo que el open source facilita este y les empodera a los creativos y los desarrolladores para crear cosas geniales ¿no? entonces veamos qué repercusiones tiene esas leyes que nos nos están poniendo como barreras ¿no? a lo mejor igual nos va mejor pero no sé estamos suponiendo ¿no? así es y bueno tras esta nueva normalidad que estamos viviendo Héctor ¿tú qué has visto en tu entorno que ha sido beneficio o cómo es que ha impulsado acelerado todo este tema de la innovación? pues mira de entrada los indicadores en cuanto empezamos con esta nueva normalidad de la pandemia los indicadores de los servicios digitales subieron y se quedaron en un pico ¿no? qué cosa que nunca había pasado entonces ¿qué es lo que nos dice esto? nos dice que esa explosión esa detonación viene a abrirnos como zanja a todas las personas en este momento empresas grandes como hemos visto que están en bancarrota este al mismo tiempo nos está dando la brecha a los chicos de hacer innovaciones similares con las que ellos empezaron en su momento ¿no? este es un momento es como que se abre una puerta para todos los que de verdad se enfoquen y puedan ingeniarse utilizando todos estos ecosistemas del internet de las cosas que todo te digo todo tiene ingrediente ya de ello no sé por ejemplo los servicios de delivery de comida este creo que no se dan abasto y eso nos da oportunidad de seguir creando más servicios y que haya más opciones para que la gente tenga mejores opciones mejores costos porque ahorita creo que estas se aprovechan este no le beneficia ni al usuario ni le beneficia al socio que está vendiendo por ahí su comida ¿por qué? porque pues están dos opciones tres opciones no sé cuántas por ciudad es un solo ejemplo ¿no? entonces creo que también ya tenemos suficientes herramientas en el internet este gratis incluso unas en donde puedes tú crear tu innovación sin necesidad de esperar mucho tiempo de curva de aprendizaje este y pues ármate un equipo de expertos ¿no? cada quien en su área y lánzense o sea creo que es la forma en la que va a tener muy buenos resultados en mediano y largo plazo si ahorita nos estamos a enfocar en ello ¿no? y te digo ¿qué te puedo decir? la nueva normalidad viene a beneficiar así y todo lo que esté creado en esta nueva normalidad trae el ingrediente del internet de las cosas y para entender el internet de las cosas es no más eso entender que todo se conecta a internet ¿no? desde una silla desde tu celular desde tu carro desde cómo de alguna manera eso va a venir conectándose a internet para tener monitoreo para tener mediciones para tener para tomar mejores decisiones incluso con esas métricas que se obtienen este de cualquier cosa de tu estilo de vida de la industria de donde sea ya en este momento ¿no? entonces yo creo que es como más bien una invitación que hago a todos los que nos escuchen y estén como inquietos ¿no? en aprovechar oportunidades así es y algo que mencionas muy importante el trabajo colaborativo a veces nosotros tenemos una grandiosa idea que no queremos compartir pero a veces si no la compartimos no podemos encontrar el equipo con el que podamos hacer la realidad y realmente una idea en nuestra mente sin ahora sí que realizarla pues realmente no tiene valor nada más está ahí en tu mente ¿verdad? entonces es importante también es importante destacar que como tú dices hay muchas herramientas que ya existen y a veces nosotros decimos bueno es que queremos hacer alguna actividad algún servicio algún producto nuevo qué sé yo y lo quieres hacer desde cero pues busca que hay y que eso que hay lo puedes mejorar o lo puedes implementar en lo que necesitas ¿no? Correcto sí lo del trabajo en equipo ahora para terminar es muy importante porque nosotros a veces tenemos el tabú y los latinos los mexicanos de que no no voy a contar mi idea porque me la van a robar a ver este primeramente hay muchas ideas y todas yo creo ya están creadas lo que se trata hoy es más bien de conectarte con otros que donde tú no eres bueno que otros sean buenos y llevar a cabo así tengas la competencia enseguida de ti ¿por qué? porque se trata ahora de mejorar la experiencia del cliente y el cliente ya va a decidir ya tiene mil y una opciones entonces ya nada más es cuestión de adaptar la mejor el mejoramiento de experiencia y obtener los mejores resultados ¿no? como el servicio al cliente etcétera pero de entrada ya quitarnos ese tabú de que no voy a decir porque me lo roban por supuesto que ahí hay que tomar criterio ¿no? pero creo que eso no abona a la innovación entonces es muy importante traer otro chip algo que nos hace falta mucho a los mexicanos así es a veces somos muy de que es mío y lo que perdemos ahí es que se enriquezca la idea y hay veces que tenemos tantas cosas que hacer que a lo mejor ni siquiera lo vamos a hacer entonces digo bueno qué mejor que alguien lo haya escuchado y que si tiene las ganas de hacerlo que lo haga y ya es que no lo dice ajá exactamente siempre hoy en día es aprovechar el talento el esfuerzo y a veces el dinero de otras personas para crear tus ideas entonces así hay que hacerle así es sí porque pues a veces son ideas brillantes pero si tú no tienes como ni el tiempo a veces es el tiempo el que te limita también pues es mejor que se vea pues ahora sí que beneficiar a la población que se tenga que ver beneficiada con ese servicio con ese producto y pues ahorita como tú dices pues ahora sí que unir fuerzas para poder lograr estas innovaciones a través de esta nueva normalidad y bueno Héctor ya terminamos por el día de hoy esta actividad muchas gracias por habernos acompañado y platicarnos de este tema si necesitamos contactarte algún consejo ¿dónde te podemos encontrar? Sí pues mira me pueden seguir en Instagram casi siempre estoy ahí y en mi Facebook Héctor Núñez así me pueden encontrar Héctor Héctor punto Núñez en Twitter y cualquier cosa estamos en contacto también por correo Héctor punto Núñez punto Glees arroba hotmail punto com y ahí estamos para cualquier cosa atentos Ok pues muchísimas gracias nosotros nos vamos a un corte comercial rapidísimo y en unos segundos regresamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno nosotros salimos del aire en radio pero aquí seguimos también ahorita ya le vamos a dar la bienvenida con usted adelante muchas gracias muy buenas tardes mucho gusto felicidades Héctor la verdad te escuché y eso siempre es motivante escuchar a jóvenes como Héctor que están innovando y vaya desarrollando proyectos en este caso para la misma sector económico y siempre es motivante muchas felicidades Héctor No gracias aquí estamos al pendiente ahora con la tuya y gracias estamos en contacto también ahí por si Saludos claro que sí Gracias Perdón Tania Buenas tardes gracias por invitarnos Buenas tardes pues sí ahora sí que el tema de día el día de hoy es internet de las cosas y temas de tecnología y sé muy bien Cuauhtémoc que pues tú trabajas mucho en el área de industria 4.0 en temas de tecnología en temas de equipo verdad que nos puede ayudar a integrarnos a este a esta revolución que yo digo que muy pocas personas saben que estamos viviendo por ahí no sé ahorita ya que entremos al aire en radio pero por ahí yo ya estaba escuchando que ya estamos entrando a la quinta a la revolución industrial 5 a la quinta y digo a ver espérenme o sea todavía la gente no entiende cuál es la cuarta ni entiende que estamos viviendo en ella cómo es que ya nos viene la quinta y pues es que la tecnología avanza demasiado rápido verdad sí es correcto bueno bueno como sabes trabajo para la empresa Festo y en Festo se ha encargado de desarrollar no solo temas tecnológicos sino también de capacitación el tema de industria 4.0 es un tema muy particular en el sentido que se desarrolló en Alemania en conjunto de la triple hélice entre el gobierno alemán la iniciativa privada y las instituciones educativas entre ellas Festo sí mes sí a ver vamos a entrar al aire ahorita para que nos platiques muy mucho bueno buenas tardes regresamos aquí a solo negocios radio con el tema cerramos con el tema con Héctor Núñez el tema de todo lo que es el área de emprendimiento y cómo se empata en temas de internet de las cosas y el día de hoy seguimos con este tema y tenemos un invitado muy especial Cuauhtémoc Sagún un bienvenido de Seminar Management Bajío y bueno él nos acompaña de Festo y estábamos platicando de toda la tecnología que que implementan o que o que desarrollan para que la industria se pueda incorporar en esta en esta área en esta área tecnológica en estos temas de de la industria 4.0 y bueno nos estabas platicando un poco antes afuera del aire de que era este concepto porque no todos lo entendemos entonces si gustas continuar bueno bienvenido gracias muy amable gracias a todo tu auditorio si Festo es una empresa alemana en la cual estamos elaboramos Festo tiene varias unidades de negocio y Festo nos caracterizamos somos una empresa proveedor industrial el 90% de nuestro core business somos proveedores industrial de neumática como así como de control y eléctrico pero también tenemos un área de capacitación a la cual pertenezco y de material didáctico pero Festo también ha estado ha sido parte del desarrollo de la industria 4.0 que es industria 4.0 como lo comentabas es la cuarta revolución industrial pero es el internet es interconectada actualmente estamos en la industria 3 que es la automatización como podemos ver son todas las máquinas automatizadas pero al final de cuentas el internet las cosas como comentaba Héctor este tipo de tecnología ya existía vaya tenemos cerca de 10 15 años con tecnología pero se ha aplicado desde un punto de vista doméstico es decir nuestro celular es un dispositivo que transmite que tiene una comunicación pero entonces se dio la tarea cómo integrar este tipo de tecnologías a la industria cómo integrar este tipo de dispositivos este tipo de IoT internet de las cosas a la industria y la característica todo el mundo tiene un concepto de industria 4.0 equivocado qué me refiero con esto la gente cuando ve tecnología piensa que es desplazar gente porque también existe una parte social una parte económica decir oye a mayor automatización menor gente bueno para Festo no es así para Festo el factor humano es importante él no visualiza un mundo de tecnología sin el ser humano debe de ser una parte integración y eso es lo que ha trabajado Festo es lo que ha estado trabajando de acuerdo un día cómo lo está haciendo bueno pues Festo como te decía en el 2015 la industria 4.0 surgió en Alemania una serie por la triple hélice el gobierno las instituciones educativas y algunas empresas entre esas empresas está Festo como Siemen Bosch SAP y alguna empresa de compañías de tecnología de celulares y bueno desarrollan este proceso pero aquí lo interesante es no es nada más cómo implementar tecnología en la industria sino la clave es cómo lo vamos a desarrollar es decir por eso se dice que Industria 4.0 es una metodología es una forma inteligente de desarrollar y de innovar pero no nomás es integrar las tecnologías son herramientas como tal y donde integras a las máquinas pero toda la obtención de los beneficios es el desarrollo de un trabajo previo de un diagnóstico también nosotros hay varias maneras de desarrollar Industria 4.0 desde un punto de vista horizontal y vertical ¿a qué me refiero a esto? desde la parte me queda claro desde la parte a nivel maquinaria desarrollo desde el producto pero también a nivel organizacional la gente hay que prepararla es decir no la gente está preparada es decir ahora estabas comentando con Héctor Núñez de trabajo en equipo bueno en la Industria 4.0 ese tema es muy importante porque también va a pasar algo bien interesante trabajar con equipos multidisciplinarios ¿a qué me refiero con esto? ahorita las organizaciones pues trabajan un organigrama ¿no? que es este el director y bueno que está el departamento de producción ingeniería y son bloques la verdad es que trabajamos con bloques Industria 4.0 también va a revolucionar eso la parte organizacional es decir tenemos que trabajar con otras con otros departamentos para alcanzar objetivos específicos pero no a alto nivel ¿por qué? el internet de las cosas nos va a dar datos en tiempo real y esos datos hay que analizarlos ¿sí? y esos datos van a estar interconectados y a tu nivel y estamos hablando desde un nivel operador o sea no habrá un departamento tan grande de IT como para que analice tantos datos y si los puede analizar no son los expertos en su parte vámonos a un punto de vista coloquial yo soy operador yo tengo una máquina y tengo que sacar 3.000 piezas diarias con un determinado nivel de calidad pero ya están integrados algunos elementos IoT es decir internet de las cosas algunos elementos donde van a arrojar datos en tiempo real si siguiéramos trabajando como actualmente eso pues yo me arroja datos también el perfil va a cambiar donde yo nomás reporto le hablo a mi supervisor y mi supervisor va a decir oye pues aquí están nuestros datos pero él no va a tener tiempo para eso entonces a la gente hay que preparar desde el nivel más bajo para que desde su trinchera desde un operador pueda tomar decisiones a ese nivel y desde donde realmente estamos interesados lo interesante aquí no es la tecnología sino la tecnología cómo nos va a cambiar la vida cuáles van a ser los nuevos perfiles las nuevas competencias que vamos a desarrollar hasta el día de hoy hay ventajas y desventajas claro que lo hay esas desventajas es que pues bueno al aumentar el nivel de tecnología al nivel de información de datos pues puede haber el tema de ciberseguridad es un tema básico un tema de ciberseguridad porque también puede haber un falta de compatibilidad pero se están desarrollando softwares que hablen el mismo idioma es decir que haya comunicación máquina o máquina que hable y eso te va a arrojar datos pero también puede haber una cuestión de ciberseguridad y es por eso que algunas compañías como las que normalmente conocemos como Amazon Microsoft Azure que tienen nubes también compañías de industria están adquiriendo nubes pues están desarrollando nubes para la información de datos industriales como por ejemplo vamos a ver el caso de Netflix Netflix en realidad es una base es una nube donde se almacena todo Netflix la almacena en Amazon Web toda su información y ahí en eso se está desarrollando pero debe de haber también nubes industriales por ejemplo Siemens y Volkswagen acaban de desarrollar una nube para la industria y también ofrecer un servicio es decir el negocio ya no solo va a ser vender refaccionamiento sino también ofrecer almacenamiento de datos y esto se vuelve bien interesante porque hay veces que las empresas desean tener toda la información localmente pero pues ahora sí que como tú dices la seguridad de la información cuánto cuesta la integración la suma la cantidad de información que vas a guardar necesitas tener ahora sí que el equipo necesario entonces es importante pues poder tener estas plataformas y entenderlas de cierta forma educarnos dentro de la industria para qué sirven y cómo es que aseguran la integridad de la información Sí es correcto porque mira al hablar de internet de las cosas estamos hablando que van a comunicar y transmitir datos en tiempo real al transmitir datos estamos hablando que ahorita para el 2020 se considera que va a haber de 50 a 70 billones de transmisión de datos entonces el servidor más robusto sería imposible tienes que tener información de la nube actualmente nosotros ya acudido trabajamos de esta manera por ejemplo estamos hablando en Google tenemos el Google Drive en realidad es una nube donde tenemos nuestros datos pero visualiza a nivel industrial aquí viene lo interesante de esto para Festo está trabajando en ello Festo tiene una empresa tiene una industria una planta en Snarkhausen en la cual está un 70% industria 4.0 industria 4.0 no es que nosotros decimos la fábrica del futuro pero no hay una mala interpretación nos imaginamos como la época de todo digitalizado los drones sin personas no realmente implementar industria 4.0 es donde lo requiera ¿sí? es decir porque la gente dice ah no mira yo le metí este pequeño aparato y me transmite datos ya es industria 4.0 bueno si realmente lo requeriste hiciste un estudio previo un diagnóstico previo un tema de consultoría un nivel de determinar a qué nivel es industria 4.0 y realmente tu proceso lo requería y tendría un beneficio real en tu producción o en algún algún tema específico pues adelante implementarlo pero no significa que tienes que implementarlo en todo así es porque le doy una interpretación de que puede ser un proceso que no es necesario que puede seguir trabajando en un mismo proceso en un mismo proceso sin necesidad de implementar tecnología ¿sí? como algunos procesos de tecnología de internet las cosas ¿no? pero sí donde lo requieres y te pueda beneficiar y contra el costo-beneficio porque luego la gente implementa resultó que les salió como coloquialmente a los mexicanos más caro el caldo que las albóndicas es decir no se trata de implementar tecnología por tecnología si no lo requiere tu proceso ¿sí? esto está esto capacita en eso y diagnostica y tenemos un tema de cualificaciones es decir la industria determinamos si realmente requiere porque también FESTA está desarrollando sus propios productos su propio producto actualmente tiene más de 30 mil productos pero los está bueno tenía una presentación para compartir sé que la parte de radio es difícil pero quería mostrar cómo un actuador un actuador es un pistón ahorita normalmente es un pistón neumático que sirve por medio de aire vaya pero para transmitir datos actualmente tenías que agregarle un sensor tenías que agregar este sensor tendría que transmitir a un dispositivo de ahí un link de ahí un PLC y bueno transmitir tu información pero no resulta que ahora ya en ese ya viene todo integrado en ese mismo actuador ya viene los microcontrolador y en el actuador hasta las electroválvulas y eso es lo que está trabajando para que ya no hagas no tengas que atender en la instalación que te ahorra ingeniería te ahorra costos de comprar por separado todo y la adquisición y tiempo entonces FESTA está trabajando día con día con esto así es y el tiempo que te lleva también y este la adaptación a veces de nuevos dispositivos dicen bueno y ahora cómo voy a obtener esta información ah pues nada más agrégale tal cosa no pues si ya lo tienen integrado pues es mucho más fácil y en temas de de este de innovación es bien importante lo que acabas de decir nosotros en algún momento en alguno de los programas hemos tocado este tema de para innovar y para implementar tecnología debes de tener un porqué y debe ser medible los resultados si no son medibles y no hay mejoras entonces no existe innovación y nada más lo que hiciste es a lo mejor integrar un un proceso nuevo un producto nuevo hiciste que se viera más bonito pero no hubo innovación la innovación surge desde el momento en el que ahora sí que a través de tus métricos mejoraste ya sea bajaste costos mejoraste la forma en la que trabajan tus operadores las personas la información que obtienes te ayuda a agilizar ciertos procesos ahí es donde surge la innovación la verdad es que felicidades por el comentario Tania porque dijiste algo bien acertado y te digo por qué nosotros tenemos un seminario de Industria 4.0 y va por ingeniero y cuando va el ingeniero espera ver toda la tecnología y resulta que ¿sabes qué es lo que ven? claro se les explica que es Industria 4.0 como un tema introductorio pero se les explica cómo desarrollar un proyecto cómo desarrollar un modelo Canvas que es cómo desarrollar tu retorno de inversión y cuando dicen es que yo no vine a eso yo soy ingeniero y pues yo veo que me enseñes de tecnología le digo oye pero a ver le decimos eso se desarrolló primero para nivel directivo y nosotros le decíamos a ver correcto ok y quién te lo va a autorizar no pues mi dirección mi ok le dice bueno tú antes de esa implementación la parte técnica me queda claro que tú lo requieres pero tú tienes que soportar esto como dices tú bajo una métrica bajo un retorno de inversión bajo un estudio financiero bajo un una solución una consultoría entonces fíjate lo interesante pues todo dando ese tipo de capacitación la gente se desconcierta porque todos nos ubican como una empresa tecnológica y cuando le dices que tienes que hacer el paso antes de el paso 2 realmente dicen ay Jorge no es lo que esperaba exactamente es como tú lo estás mencionando así es y es que hay veces que nosotros no logramos sin hacer este paso no vamos a lograr los resultados que necesitamos ver o el impacto que necesitamos ver en nuestras empresas y no todas las personas lo podemos ver bueno ahorita nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial y regresamos en unos segundos para seguir platicando acerca de este tema recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio y bueno nosotros salimos al aire en radio pero seguimos aquí en Facebook y y sí o sea creo yo que hay veces que muchas personas y yo pienso que de ahí nace la frustración también cuando trabajas en una maquiladora en una industria en una empresa en donde quiera que trabajes porque en todos los lugares si tú llegas con el director con el dueño lo que va a haber tú traes una implementación y yo me lo imagino así como que ellos ven cuánto dinero me va a costar y cuáles van a ser las ganancias y hay veces que uno dice o nos frustramos y decimos es que en la empresa no van no este no implementan esta tecnología no estamos arriba de en este barco de la industria 4.0 pudiéramos agilizar ciertos procesos pero si tú no explicas a nivel directivo a nivel gerencial a las personas que realmente dicen bueno realmente es importante invertir en esto o no lo es si no lo sabes expresar realmente es muy probable que no adquieran lo que estás promoviendo y también puede pasar que a lo mejor en algún momento en algún punto esa empresa accedía a cambiar la tecnología sin preguntar más allá y tuvieron una mala experiencia porque dijeron no pues es que aquí tienes toda la tecnología pero no veo los resultados aunque vengas y me digas que necesitamos algo más que a lo mejor que en ese momento si lo necesitaban ya no lo van a adquirir porque porque a lo mejor anteriormente adquirieron tecnología o herramientas que no eran necesarias que no realmente no les iba a dar ese valor agregado a la institución hiciste buen comentario fíjate exactamente cuando yo hablo de Festo todo el mundo dice bueno pues es que Festo atiende a empresas transnacionales pero que pasó con la PyME que pasa con ese pequeño empresario que tiene sus máquinas y que pues que quiere dar el brinco a informatizar y que pues que de algún modo es la cultura bueno precisamente lo que estamos haciendo ahorita de hecho con nosotros le llamamos evangelizar es decir estamos gracias a este tipo de espacios estamos transmitiendo aquí hay un programa tenemos un oleado estratégico con Festo que se llama Kit Hub él se encarga de desarrollar programas de emprendimiento industria 4.0 para la microempresa emprendedores como Héctor donde los acercan y bueno junto con un fondo se crea un start-up es decir un programa de emprendimiento y se desarrolla ¿qué es lo que hacen al final para la PyME? a ver ahorita platicamos un poquito para que nos escuchen todos yo lo sé regresamos aquí a solo negocios radio y estábamos con este tema súper emocionado para platicarnos cómo es que vamos a vivir o cómo es que las PyMEs pueden vivir esta transformación digital porque es evidente que a veces nos cuesta trabajo sí como te comentaba bueno hablando de industria 4.0 a veces para el pequeño empresario es como decir bueno pues es que tú porque ustedes trabajan para empresas transnacionales y tienen acceso a empresas de otro nivel adquisitivo pero nosotros como PyME ¿cómo podemos alcanzar este nivel? bueno te comentaba nosotros tenemos un aliado estratégico que es KITCOP es una OTT es una oficina de tecnología pero también ellos se encargan de crear un programa de emprendimiento junto con el gobierno y ese programa de emprendimiento es de tres meses donde te asesoran te llevan paso a paso desde una asesoría legal capacitación de industria 4.0 son para empresarios como Héctor jóvenes y también no tan jóvenes en todos los sentidos porque tienen una iniciativa de industria 4.0 hablando del tema de industria 4.0 al terminar esto inclusive hasta el activo te la desarrolla no pagas nada y es un que considera que es un costo como de 100 mil pesos y bueno y al final te acercan hasta la institución donde puedes bajar recursos a mí se hace muy interesante esto porque al final se crea una red esa es industria 4.0 una red como otra que estamos haciendo que el Facebook es una red de empresarios donde todos se apoyan y van a las pequeñas industrias a ofrecer su servicio y estos ya especializados estas pequeñas startups especializados ofrecen también y también Festo Capacita ahí tenemos programas de capacitación para la industria a otro tipo de precios a todos los maestros para que esta información llegue es decir que no hay nada más que da alcance a otro nivel y para el pequeño empresario pueda adquirir esta capacitación pero también en la tecnología y como te decía podemos llegar como viste tú a una maquiladora y resulta que en sus propuestos ni siquiera está en industria 3 está en industria 2 o sea estamos pero aquí lo importante es empezar con lo más crítico no se trata de decir todo a tu planta a ver cuál es tu proceso más crítico pues mi proceso más crítico pues es el área de estampado supongamos bueno pues vamos a trabajar con algo no se trata de decir tienes que invertir hay que buscar las maneras también de acercar a los recursos y para que ellos puedan acercar a los empresarios porque es un ganar-ganar o sea el gobierno la innovación actualmente pues la información ya tenemos al acceso de la mano y bueno aquí precisamente lo que hace es incentivar a ese tipo de empresarios por eso yo comentaba que a mucho gusto como Héctor a que desarrollen en pro de beneficio también de la misma economía entonces cómo acercarlos es explicarles a este empresario que puede iniciar con un pequeño proceso crítico y en base a sus resultados y en base a esta eficiencia ellos no se van convenciendo de decir bueno pues sabes que gracias a esta pequeña implementación contra un costo-beneficio pues realmente sí me conviene seguir por este camino y lo que los desarrolla son los mismos innovadores ni siquiera son las grandes compañías como Festo Simens es el pequeño innovador donde le acerca la tecnología a un nivel de ellos y a otro costo y a otro beneficio y ellos lo viven y lo palpan y esto crea una fortaleza en el empresario mexicano en la PYME así es y pues como lo hemos estado diciendo durante el programa realmente como mexicano somos muy creativos somos innovadores y yo pienso que como PYME como pequeñas empresas nosotros al momento de tener al alcance ciertas herramientas que sabemos que nos van a fortalecer para dar ese salto y para poder llegar ir avanzando de nivel creo yo que que buscamos las mil y una formas de hacer uso de ese recurso y bien estudiado también de cierta forma como dices hay que hacer primero un análisis del mercado y a lo mejor decir bueno a lo mejor yo ahorita me dedico a un negocio de maquinados y ver qué tipo de industria se encuentra en mi región para yo poder trabajar o adquirir ese tipo de tecnología o capacitarme ahora uno de los temas que no me gustaría dejar a un lado Cuauhtémoc y regresándome un poquito al inicio de la plática que tuve contigo comentas mucho o comentaste el tema de que la transformación número uno tiene que ver con el liderazgo y si un líder no está de acuerdo o no o no se enganchó con un cambio tecnológico aunque sea el mejor y aunque tengamos los mejores métricos no va a haber el cambio número uno siempre tema de innovación los líderes son los que nos hacen fuerte pero tú hablaste también un dato muy importante donde también a nivel operativo necesitamos capacitar a nuestra gente y entonces estamos hablando de que ya a nivel operativo o sea ya no ni siquiera a nivel gerencial o a nivel administrativo a nivel operativo la gente se tiene que capacitar y entender la tecnología ¿por qué? porque es ahí donde ahora sí va a sufrir o vamos a sufrir esos cambios por no querer capacitarnos por no querer actualizarnos y no significa que vamos a desplazar gente porque la máquina nos va a desplazar sino significa que se va a desplazar la gente porque la gente no quiso capacitarse porque no quiso adaptarse a esta nueva tecnología que nos va a ser más eficientes a todos ¿qué estrategia nos recomiendas llevar para poder trabajar a estos diferentes niveles en la organización? La primera estrategia yo siempre recomiendo es la capacitación a todos los niveles el primero que hay que convencer es al líder exactamente liderazgo si no lo llevas no está convencido ha pasado que se han realizado implementaciones que autoriza el líder pero cuando ve que la gente porque eso esas implementaciones van a cambiar los nuevos perfiles y las competencias cuando ve que la gente ya trabaja de manera y esa resistencia al cambio por más que metas esa tecnología no va a servir por eso nosotros creemos que la industria es una manera inteligente de realizar las cosas utilizando la tecnología que existe y ni siquiera es tecnología de ahorita es tecnología de hace 5 o 6 años estamos hablando de realidad aumentada estamos hablando de tecnología que existía inclusive 10, 15 años pero aquí la clave es la primera convencer a la gente prepararse saber trabajar con equipos multidisciplinarios independiente del tema de trabajo en equipo es decir realmente un ingeniero puede trabajar a lo mejor con un licenciado con la de recursos humanos porque va a cambiar pero van a ser sobre objetivos específicos donde ya no todo el control va a pasar sobre la alta dirección o la gerencia o la traducción y realmente mexicanos nos gusta perder el control de ese poder pero eso va a pasar eso va a pasar actualmente está pasando o sea como decía él estamos a correr esta transformación digital obligatoria desgraciadamente o para bueno o como lo queramos ver o afortunadamente porque eso nos va a fortalecer como mexicanos nos está obligando a transformarnos digitalmente y nos está obligando a aprender a desarrollar nuevas nuevas aptitudes ¿no? entonces lo primero es estar convencidos ¿sí? de trabajar con equipos multidisciplinarios ¿sí? capacitarse siendo constantemente y como dices tú no es implementar por implementar sino simplemente bajo una métrica y bajo un costo-beneficio poder poder implementar esa tecnología Así es y así como primeros temas en los cuales nosotros tenemos que empezar a empaparnos ¿tú qué nos recomiendas en temas de la industria? Bueno lo primero que yo recomiendo a la gente es este como comentaba es lo que es la parte de la capacitación acérquense hay muchos programas de emprendimiento y de innovación bueno desconozco ya en el caso me imagino que sí hay programas de innovación la gente con alguna inquietud los jóvenes con alguna inquietud este tipo de casos de éxito como el de Héctor motivan y empapan y también el Héctor tiene una obligación de responsabilidad con los jóvenes por motivar a que ellos se sigan capacitando y acercándose y desarrollar nuevos proyectos creo que México ya tiene que pasar de ser un de un de un país donde trabajamos para compañías donde podemos desarrollar nuestras propias tecnología porque la capacidad y el ingenio la tenemos eso queda demostrado porque yo siempre digo ¿por qué las olimpiadas mundiales de robótica siempre en México ganan? entonces el ingenio lo tenemos la iniciativa lo que sí creo que los apoyos existen pero hay que acercarlos y si faltan este tipo de apoyos bueno pues como dice hay que solicitarlo de algún modo el emprendedor mexicano lo que quiere es crear su propia tecnología ya tenemos casos de éxito como el de Héctor tenemos casos de éxito están utilizando las tecnologías existentes y están desarrollando nuevas tecnologías así es y bueno para todo esto ahora sí que por estos temas realmente también te invitamos y te estábamos muy contentos de que estuvieras aquí acompañándonos y compartiendo más información acerca de de tu experiencia porque a través de UTEC nosotros como organización buscamos capacitar buscamos fomentar buscamos motivar a la población a incluirnos a capacitarnos en temas de tecnología desde chiquitos desde cinco años siete años hasta cuando ya tú ya no quieras saber este pues no hay edad ¿no? yo digo que hasta los adultos adultos mayores si ellos quieren participar y capacitarse claro que que lo pueden hacer y es algo bien interesante cuando se comienzan a integrar a mí me pasa mucho de que tienen mucha experiencia ciertas personas en temas de la industria o de análisis de información ahora que hablaste de análisis de información y uno viene y con su y con su software y con su y con el software más que nada que ya hace muchos cálculos muchos este muchos análisis pero realmente ahí es donde entra o te riqueces entre una generación y otra ¿no? porque empiezas a ver la información de una forma diferente porque es evidente que anteriormente se hacía no sé a lo mejor a mano o de una forma diferente y ahora ya no eres tan consciente de todo ese procesamiento de información que tiene que pasar para que tú tengas ciertos resultados es correcto no se trata de entender las cosas y los procesos de datos y no se analizan ahora ¿cuáles datos son confiables y cuáles no? y todo esto tenemos que aprovechar tenemos una generación los milenios y los centenios ellos ya les hicieron interconectados nosotros los mayores no nos hicimos interconectados realmente y ellos para ellos es muy fácil realmente para ellos el desarrollar tú ves un bebé que le empiezas a un celular y a ti te lo empiezas a mover esta interconexión hay que aprovecharla este desarrollo hay que apoyar a los jóvenes hay que capacitarlos hay que tener casos de éxito como si tenemos lector acercarse a los fondos que existen porque hay fondos y muchas veces no son aprovechados simplemente no se le orienta bien a las empresas y desarrollar y innovar yo creo que México ya está en un proceso donde ya es necesario que ellos produzcan sus fuertes tenemos casos de éxito hay un caso en Querétaro que desarrollan son carros de carrera no tengo ahorita el nombre pero son muy reconocidos son carros que se venden a la par de un Ferrari y están hechos manualmente pero vaya son dos emprendedores queretanos y ahí hay casos de éxito así como tal y son tecnologías actualizadas y están utilizando tecnología industrial ya también tenemos por ahí un caso de un carro de Puebla que es como bueno yo para mí se hace muy muy similar a un minicúper pero es mexicano es totalmente Muchísimas gracias Tania Muchísimas gracias Cuauhtémoc y bueno si alguien necesita alguna duda o algo o alguna consulta contigo ¿dónde te podemos encontrar? Bueno pues trabajamos en Festo para el área de Festo Didáctica que tenemos ahí la página en YouTube Festo Didáctica México pero mi nombre es mi correo es cuauhtémoc.saagún arroba festo.com quedamos los órdenes para nosotros es un placer participar en este tipo de foros gracias por la invitación y gracias a tu público Pues muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y compartirnos toda esta información que a veces no tenemos a la mano o a veces no sabemos que realmente qué es lo que podemos hacer dentro de nuestras empresas dentro de nuestros trabajos y bueno pues agradecemos su atención y muchas gracias Arturo en Controles por apoyarnos siempre y los invito aquí a continuar en sintonía en Radio Mexicana que tengan una excelente tarde Gracias hasta luego gracias bye bye